¿Alguna vez te haz preguntando por qué Don Cangrejo nunca ha vuelto a despedir a Bob Esponja y parece que se quedara en el crustáceo cascarrudo para siempre? Bueno hoy sabrán por qué eran como las 4 de la noche mis padres tenían una fiesta y yo quería ir pero me dijeron que no para cuidar la casa si todos nos vamos nadie cuidados esta casa y podrían entrar a robar yo a Seste se fueron después pasaron 5. Minutos de que ellos se fueron yo me empecé a aburrir así que fui a mi cuarto y prendí mi tele puse Nickelodeon hasta ahora me arrepiento de poner ese canal iba a empezar Bob Esponja pero la intro era muy rara todos pálidos y heridos en la intro tripas por todos lados ETC y la pantalla se marchaba de sangre luego apareció Bob Esponja dice un mensaje este episodio será transmitido una sola vez y solo. Tú lo mirarás no apajes la tele si lo haces no vivirás para contar lo que veas la decisión es tuya el episodio comienza con Don Cangrejo contando su dinero y Bob aparece y le dice que le dé un descanso ya que estaba muy cansado pero Cangrejo le dice lo siento tienes más trabajo hacer más cangreburgers limpiar el baño ETC así que ponete a trabajar y Bob responde así pues. Bien quien se pondrá trabajar eres tu maldito cangrejo de mierda Bob Esponja agarra un cuchillo y amenaza de Don Cangrejo con el cuchillo en eso aparece Calamardo y los clientes y le dicen lo siguiente que haces Esponja cometes un error en eso el cuchillo cae y Bob dice de que error me hablan al voltear ve a Don Cangrejo con el cuchillo y dice lo siguiente estás despedido en eso Bob cae de rodillas y intenta que le. Perdone pero Cangrejo no lo perdona y lo saca a las fuerzas del crustáceo cascarrudo y Bob decepcionado busca un refugio en eso aparece un cartel y dice tres horas después aparece Bob en una casa oscura todas las luces estaban apagadas y luego se prendieron se asusto yo igual al voltear ve una sombra lo agarra por el cuello saca un cuchillo y le clava el cuchillo en todo el cuerpo en eso Bob. Esquiva algunas y aparece una música feliz pero le da una patada al sujeto de la sombra el corre pero la sombra corría para alcanzarlo al salir de esa casa ve que era una casa toda oscura sin luz el se asusto igual yo en eso la sombra lo atrapa el intento escapar hizo todo lo posible pero fue en vano yo no pude más así que apaje la televisión pero aparece un mensaje diciendo ya no tienes. Escapatoria en eso las puertas de mi cuarto se cerraron salieron charcos de sangre que de aterrado y formaron un mensaje y decía prende la televisión de nuevo si la vuelves a pagar tu existencia acabara yo del miedo prendí la televisión esta vez apareció Bob en un sótano de la casa donde él estaba lo raro fue como pudo escapar de la sombra que lo atacaba pero bueno pero aparece esa misma sombra. Tenía preparada un martillo y un cuchillo y lo perseguía Bob corría asustado la sombra le corta un poco de piel en los brazos y todas las puertas y ventanas estaban cerradas y la sombra por clavarle el cuchillo a Bob esponja pero en ese momento Bob despierta junto con Gary en su casa normal en la piña pero se da cuenta que es el mismo día que en el sueño a punto de colapsar y morir en el momento. Pero se calmo después de todo suba a su trabajo a la oficina de don cangrejo suplicándole sobre no despedirlo pero responde no te despediré si cumples con tu trabajo y Bob le suplica por mucho tiempo y cangrejo responde lo siguiente ok está bien ya no suplices más no te despediré y punto pero ven a la misma sombra del sueño con los cuerpos de calamardo y Gary descuartizados y le suplican que no. Los mate pero la sombra da señal de que todo acabó y los mata contra las paredes rompiéndoles las espaldas cortándoles toda comiéndose sus órganos y venas hasta que todos mueren yo no pude más y apague la televisión al voltear bebé o esa misma sombra me acorralo y me mato de la misma forma de la televisión la policía encontró mi cuerpo y la tele estaba prendida y apareció Bob esponja y dijo por. Esto nunca volvieron a despedirme y nunca volverán a despedirme ahorrávalo por el mundo advirtiéndoles de esta serie pero se asustan y me ignoran la historia espero que nadie sufra lo que yo pase Alberto alguna vez te haz.